La nieta de Rocío Jurado puso punto y final a su amistad con la reportera, Marta Riesco volvió el pasado miércoles más radiante que nunca allá son las 8. La reportera que se levanta a las 5 de la mañana todos los días no puede ocultar su felicidad y no es para menos, al parecer, el padre de Rocío Flores se liberó de los complejos y ya no oculta su amor por ella y hasta se deja filmar sonriente. La periodista fue clara quiere seguir manteniendo su vida personal al margen de los focos, pero no dudó en responder a algunas inquietudes que se dan después de estar confirmado que vive con Antonio David Flores. Mientras la colaboradora es feliz quien no parece estar muy agradada con este hecho es la nieta de Rocío Jurado, quien está negada a pronunciarse al respecto de la nueva relación de... Sobre esto, Marta Riesco se sinceró y expresó lo que piensa de las palabras de Rocío Flores, para Rocío solo tengo buenas palabras, estoy aquí para cuando me necesite, siempre estaré para ella, explicaba a sus compañeros en ya son las 8. Además, la comunicadora dejará que sea el tiempo el que se encargue de que las cosas tomen su cauce, por lo pronto, ella está... Antonio David Flores aunque esto no suponga alegría para muchos, al final le da prioridad a sus sentimientos por lo que confía en que algún día la que fuera su amiga pueda cambiar de opinión. Rocío Flores fue contundente, ella está del lado de Olga Moreno, en esta ecuación Marta Riesco no tiene lugar, por lo menos no por ahora. Con el paso del tiempo se sabrá si finalmente logran conciliar sus diferencias o la joven sentirá el mismo rechazo que hasta ahora le produce el... ¡Gracias! ¡Gracias!